Sean todos bienvenidos a la lección 5 del libro de ejercicios de un curso de milagros. Nunca estoy disgustado por la razón que creo. 1. Esta idea, al igual que la anterior, puede aplicarse a cualquier persona, situación o acontecimiento que creas que te está causando dolor. Aplícale específicamente a lo que según tú es la causa de tu disgusto y usa para describir el sentimiento. El término que te parezca más preciso, el disgusto puede manifestarse en forma de miedo, preocupación, depresión, ansiedad, ira, odio, celos o un sinnúmero de otras formas y cada una de ellas se percibirá como algo diferente. Más, no es cierto que sean diferentes. Sin embargo, hasta que aprendas que la forma no importa, cada una de ellas constituirá materia apropiada para los ejercicios de hoy. Aplicar la misma idea a cada una de ellas por separado es el primer paso que te lleva a reconocer finalmente que todas ellas son lo mismo. 2. Al aplicar la idea de hoy a lo que percibas como la causa específica de cualquier forma de disgusto, usa el nombre del disgusto de que se trate, así como la causa que le atribuyes. Por ejemplo, no estoy enfadado con… por la razón que creo. No tengo miedo de… por la razón que creo. 3. Pero una vez más, esto no debe sustituir a las sesiones de práctica en las que primero examinas tu mente en busca de lo que crees son las causas del disgusto y las formas de disgusto que, según tú, resultan de ellas. 4. En estos ejercicios, incluso más que en los anteriores, es posible que te resulte más difícil ser imparcial y evitar concederles más importancia a unos temas que a otros. Tal vez te resulte útil encabezar los ejercicios con la siguiente afirmación. No hay disgustos pequeños. Todos perturban mi paz mental por igual. 5. Luego, busca en tu mente cualquier cosa que te esté afligiendo, independientemente de si te está afligiendo poco o mucho. Es posible también que te sientas menos dispuesto a aplicar la idea de hoy a algunas de las causas de los disgustos que percibes que otras. 6. De ocurrir esto, piensa en primer lugar en lo siguiente. 7. No puedo conservar esta forma de disgusto y al mismo tiempo desprenderme de las demás. 8. Para los efectos de estos ejercicios, pues, las consideraré a todas como si fueran iguales. 9. Escudriña luego tu mente durante un minuto más o menos y trata de identificar las diferentes formas de disgustos que te están perturbando, 10. Haciendo caso omiso de la relativa importancia que tal vez las atribuyas. 10. Aplica la idea de hoy a cada una de ellas, usando el nombre de la causa del disgusto tal como la percibas, y el del sentimiento tal como lo experimentes. Los siguientes son ejemplos adicionales. 11. No estoy preocupado acerca de… por la razón que creo. 12. No estoy deprimido acerca de… por la razón que creo. 13. Tres o cuatro veces al día será suficiente. 14. No estoy… por la razón que creo.